Ahora le damos espacio a la doctora Adriana Zapata, decana de la Facultad de Derecho que se va a dirigir a nosotros. Muy buenas tardes para todos, fui invitada por los organizadores de este evento a darles a todos un cordial saludo, veo que han venido avanzando a lo largo de la mañana y que están ya casi en la recta final de las conclusiones de esta interesante iniciativa académica y seguramente que está más que académica engastada en la realidad laboral colombiana. Yo celebro desde muchos puntos de vista que eventos como estos tengan lugar, primero porque resulta de la interacción de las distintas o de distintas áreas de trabajo de la Universidad Externado, de unidades académicas, lo cual simplemente pone en evidencia como la visión de 360 grados, la visión panorámica que se puede dar a un solo evento, en realidad resulta bien enriquecida cuando precisamente muchas perspectivas vienen a animar el debate. En lo económico, en el derecho a la competencia, en lo social, en lo constitucional, tantas expresiones de un mismo fenómeno práctico que verdaderamente escapan a un análisis unidimensional. Por eso me parece extraordinaria esta iniciativa. Y yo quiero aprovechar para compartir con ustedes inquietudes también, porque son las inquietudes realmente las que suscitan que eventos como estos vean el día. Recientemente he abandonado, digamos, la práctica profesional privada, pero desde la cual pude tener la oportunidad de ver cómo también el ejercicio de la profesión de abogado puede estar afectada o sencillamente, digamos, tener alguna incidencia a toda esta discusión que aquí se ha planteado. En parte porque, en muy buena medida, la práctica de los abogados es una práctica que también se puede organizar, no a título individual, sino a título corporativo. Esas prácticas de organización de la actividad de prestación de servicios legales a través de firmas son una realidad ya en nuestro medio colombiano y con el paso del tiempo se han venido consolidando como unos vehículos adecuados para la prestación de los servicios legales. La pregunta es cómo llevar al campo de los servicios jurídicos, de las empresas que se dedican a la prestación de servicios jurídicos, discusiones tan importantes y tan apasionantes como las que se han dado en la mañana de hoy y que ustedes terminarán de ver en el curso de este seminario. Una de las prácticas muy importantes en las firmas de abogados a nivel local, pero también y sobre todo a nivel internacional, está en el reclutamiento de las cabezas que lideran las prácticas específicas. Entonces, por ejemplo, podrían perfectamente decir que de la firma X se quieren llevar al experto en derecho tributario, por ejemplo. Y lo que se plantea en ese movimiento corporativo que todos los días escuchamos y que algunas revistas y publicaciones especializadas nos cuentan que está ocurriendo en el mercado de los servicios legales, trae detrás algo muy importante. Y es que posiblemente ese jefe de práctica venga acompañado de otras personas que han hecho la práctica con él en esa oficina y adivinen con quién más, los clientes, porque verdaderamente detrás de la prestación de los servicios jurídicos hay una prestación muy personalizada, una relación directa de ese cliente con ese abogado que lo ha venido acompañando bajo el paraguas o la sombrilla de una firma que tiene una práctica completa a otra firma que tiene otra práctica completa, pero de la cual, de la primera va él a salir a llegar a la segunda. Es decir, el ejercicio de la profesión jurídica no está exento de que discusiones como la del día de hoy puedan también tener lugar. Y quiero recordar una interesante jurisprudencia del Tribunal Superior de Bogotá en un caso que enfrentó a Baker McKenzie contra Carlos Olarte, donde específicamente se tocó el tema de desorganización empresarial y el tribunal así lo reconoció y sentenció. Es decir, no es una novedad en el tema, la jurisprudencia de nuestro país tiene algo que aportar al respecto y particularmente la práctica de los servicios legales cuando se organiza empresarialmente también es pasible de discusiones como las que estamos planteando acá. Entonces, vuelvo a decirles, celebro enormemente que esta discusión se haya planteado. Les agradecemos, o yo les agradezco particularmente pues que ustedes estén acá en esta subuniversidad y deseo que el resto del evento sea realmente satisfactorio y agradable. Les agradezco mucho.